No me conoces, pero yo a ti sí. ¿No les ha pasado que ustedes van al cine nada más para pasar el rato o porque una película simplemente les llamó la atención pero en realidad no esperaban nada de ella? Pues en este mundillo tenemos una larga lista de estas, así que si hay para escoger. Por lo que hoy te traigo el top 5 películas que superaron las expectativas. Para hacer esta lista básicamente nos enfocamos en el recibimiento que tuvieron por parte del público. Pero si piensas que nos falta alguna o crees que alguna de las que seleccionamos no debe de estar, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Número 5, Saw. Los que no aprecian su vida no merecen su vida. Si eres fan de las películas de terror y suspenso, creo que estás bien enterado que esta franquicia es una de las más exitosas dentro de su género. En ella seguimos a un grupo de personas quienes de la nada se despiertan encadenados en un cuarto misterioso. Siendo el responsable un loco conocido como Jigsaw, el cual básicamente los obliga a jugar un juego que consiste en forzarlos a decidir si herirse a sí mismos o a los demás con tal de salvar sus vidas. A pesar del gran éxito que incluso le permitió tener secuelas, algo que pocos conocen es que su origen es, digamos, un tanto humilde. Ya que esta saga comenzó como un corto de bajo presupuesto, siendo que con 1.2 millones de fondos y con 18 días de producción, al recaudar 103 millones en taquillas y con grandes críticas en festivales de cine, Saw se convirtió en una de las películas de terror más rentables de la historia. Y ojo, que no solo a la película le fue bien, sino que además le permitió a sus escritores James Wan y Lake Wannell convertirse en iconos del horror moderno. Número 4, ¿Qué pasó ayer? Si bien en un inicio todos consideraban esta como una película más de comedia para adultos, la realidad es que esta terminó convirtiéndose en una de esas películas que todos recordamos y disfrutamos. La historia se centra en un grupo de amigos quienes, debido a que uno de ellos se iba a casar, deciden organizarle su despedida de soltero en Las Vegas, una que, gracias al abuso de sustancias, terminaría saliéndose de control. Tanto así que a la mañana siguiente, el grupo se da cuenta que el novio se encuentra desaparecido. Iniciando entonces toda una aventura por Las Vegas tratando de recordar todo lo que hicieron durante la noche, para ver si así pueden encontrar a su amigo. Es difícil no envolverte con su historia ya que conforme va avanzando, cada escena te da pistas para completar este rompecabezas. Uno que, combinado con el gran humor de los personajes, le valió un éxito en traquilla de 469 millones con respecto a los 35 que costó. Algo que, para bien o para mal, le dio luz verde a los productores para entregarnos dos secuelas más. ¡Oh no! ¡Ya valió madre! Número 3. Huye En una época en la que las películas de terror eran una más mala que la otra, Realmente eran pocos los que esperaban que a Huye le fuera bien. Sobre todo considerando que su director era un conocido actor y comediante que participaba en sketches y programas como Mad TV o Key & Pew. Sin embargo, una vez que salió la película, todos nos sorprendimos por lo buena que estuvo. Su historia sigue a Chris, un exitoso fotógrafo afroamericano, quien al ser llevado por su novia a conocer a su familia, se verá inmerso en un fin de semana de terror. Tocando temas como el racismo institucional, Huye consiguió recaudar 272 millones en taquilla. Pero no solo eso, y es que su éxito se vio respaldado más que nada por sus cuatro nominaciones al Oscar, de las cuales, sorprendentemente, Pew consiguió ganar el de mejor guión. No, 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 no. Antes de continuar, si te está gustando este video, no te olvides de suscribirte y dejanos un like, ya que eso nos ayuda mucho a que YouTube recomienda el canal cada vez a más personas. Número 2. Iron Man Es mejor ser temido o respetado. Viendo todo lo que Marvel ha conseguido con su universo cinematográfico, creo que muchos, o al menos los que no sabían, se sorprenderán al enterarse que el MCU no siempre fue pensado como el monstruo que es hoy en día. Iron Man nos narra la historia de Tony Stark, un genio millonario dedicado a la industria de las armas, quien, después de ser raptado por un grupo de rebeldes que buscaba su ayuda para que el armamento estuviera de su lado, decide crear una armadura con el fin de deshacerse del imperio que él y su padre iniciaron. Hoy en día, podemos decir que esta película fue el inicio de todo, Pero en esos entonces, digamos que al estudio no le veía muchas esperanzas. Y es que imagínense, tras el poco éxito de películas como Los Cuatro Fantásticos o Spider-Man 3, y todavía peor, eligiendo como protagonista a un actor que venía de una serie de polémicas, pues, ¿quién los culpaba? Por eso sorprendió bastante el hecho de que Iron Man consiguiera recaudar 585 millones con un presupuesto de 140. Algo que salió tan bien, que a partir de ahí se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como el universo cinematográfico de Marvel. ¿Qué buena onda? Antes de continuar, les presento algunas menciones honoríficas. Número 1. Star Wars Creo que de estas sí, alguien que no conoce se sorprenderá bastante al enterarse que a esta franquicia no se le veía el potencial que terminó obteniendo. Y es que, al competir en su época con otros blockbusters, solo 40 cines se animaron a proyectar. Sin embargo, gracias a que muchas personas querían verla, estos mismos se vieron obligados a retractarse y ampliar la distribución. Tal fue su éxito, que el reunir 503 millones con un presupuesto de solo 11, le permitió a George Lucas comenzar a ampliar su universo. Desde múltiples secuelas, precuelas, juguetes, videojuegos y más. Y es que, no solo a él le fue bien, ya que, al ser una película multipremiada, incluso sus protagonistas consiguieron volverse superestrellas de la noche a la mañana. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Y bueno amigos, si les gustó este top, no se olviden de dejar su opinión en los comentarios. Y si gustan, pueden ir a checar nuestros otros videos, ya que, si no nos siguen, aquí también se hacen resúmenes de películas, series y todo lo que nos topemos. Ahora sí, sin más que decir, chao. Chau. 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 Chau.